como nuestra siguiente invitada. ¿A quién tenemos? Tenemos una súper invitada. Es más, mientras leo su intro, vamos a ponernos de pie porque merece que la recibamos así. Estoy hablando de Elifer Torres que nos regaló su inolvidable actuación de Betty en Nueva York, pero también ha derrochado otro talento. Y es que ella es bailarina clásica de la Royal Academy of Dance de Inglaterra. Hoy viene a anunciarnos otra faceta en la que se está convirtiendo en toda una diosa como la B.N. ¡Nuestra placa hermosa, Elifer! ¡Qué gusto volver a verte! ¡Qué emoción! ¡Ya sé! Verlos tan queridos. Ya días no te veíamos así, en carne y hueso. De cerca. Y vino sencillita, con un outfit muy sencillo, así como ella. Un poco brillo. Un poco brillo. Hermosa. Bella. Elifer, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. ¿No te veíamos hace tiempo? ¿En qué habías estado trabajando? Pues estuve, hice un par de proyectos para plataformas en México, bueno, que nos fue muy bien con Guerra de Vecinos en Latinoamérica. Claro, hablamos de ella aquí. Primera y segunda temporada. Hice, ¿con usted? Enemigo íntimo. Claro. Estuve también a la Cice Baila. Ese me acuerdo perfecto. Y pues ahora, este año filmé dos películas que vienen, o sea, van a salir este año y el próximo, y una serie también para plataformas que saldrá igual el próximo año. O sea, que no ha parado. Gracias a Dios. No, la verdad es que sí, la pandemia, justo como estaban hablando de Danny Ocean, o sea, para mí la ansiedad también me pegó denso y bueno, la pandemia fue una etapa donde yo creo que para todas las industrias nos detuvimos y ahí fue donde me descubrí amante de la música. Siempre me gusta la música y ahí empecé a escribir. O sea, la pandemia me regaló esto. Digo, además de que me regaló mucha ansiedad y depresión, también como este descubrimiento de que puedo comprender. Montaña rusa de emociones y vivencias, pongámoslo de alguna manera. Pero durante todo este tiempo que te hemos visto súper ocupada, yo siempre te veo que estás bailando, 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 posando también. Súper modelo ella. Cuéntanos cómo estás, o sea, metida ahora en el rollo de la música y cuéntanos de esta canción, Diosa. Pues sí, te digo, la pandemia fue lo que me abrió la entrada a empezar a componer. La verdad es que Diosa es una canción que escribí en un momento en donde yo me cansé de no sentirme suficiente. O sea, no sé si a ti te pasa, a ti te pasa, pero a mí me ha pasado constantemente. Como no sentirme suficiente, decir es que, ¿qué es lo que me falta para sentirme al 100? O bien conmigo misma, llamarme como soy y lo que sea. Que siempre he hablado de esto. Y entonces me puse un post-it en mi espejo que decía, yo soy una diosa. Y lo pegué. Y entonces ahí, como que todas las mañanas lo leía y me lo recordaba de mí para mí. Entonces dije, yo quiero que esta sensación la tengan más personas. O sea, ¿cómo le hago? Y dije, pues voy a escribir una canción. Y de ahí nace el coro, que es Yo soy una diosa. Y además está en primera persona para que se lo canten. Eso me gusta, me gusta. Pero siempre vas a seguir actuando. Ah, claro. Eso sí también. O sea, va a ir a la mano. De la mano. Sí. No, yo empiezo una serie el próximo año y les digo, vienen dos pelis que ya grabé, una serie que hice. O sea, yo sigo actuando porque ese es mi primer amor. O sea, es como mi primer amor. No lo puedo dejar, es como un bebito ahí. Elin, me acuerdo que ya tuve. Me acuerdo cómo te cambió la vida totalmente con Betty en Nueva York. Obviamente fue un gran éxito aquí en los Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Siente en parte que ese gran éxito que llegó a tu vida es lo que causó esos problemas que tú misma abiertamente hablaste? La ansiedad, la depresión, ese cambio drástico en tu vida? No lo sé. O sea, porque previo a eso había, o sea, no había tenido jamás episodios de ansiedad, pero no creo que tenga que ver con eso. O sea, creo que es más bien que uno crece, que uno tiene que pagar taxes. La vida adulta creo que se pone cada vez más, no complicada, pero pues son como con responsabilidades de adulto. Y yo siempre he sido muy como Dory, el personaje de Finding Nemo, ¿sabes? Como que... Y pues siento que es un poco natural en mí. Y está bien, o sea, como que lo aprecio y todo. Igual, en ficción, o sea, cuando estoy actuando o estoy en, no sé, trabajando, escribiendo... ¿Te sientes más? No, al contrario, lo siento menos. O sea, más bien cuando no trabajo es cuando estoy como ansiosa, como que digo algo me falta. Ahora, Anifer... Creo que soy adicta al trabajo. ¿Sabes qué? Yo quiero cantar Yo Soy Una Diosa. Te quedas y la cantas para nosotros. Claro que sí. Ah, eso, me encanta tenerte con nosotros. Eli, gracias por acompañarnos, la verdad, eres lo máximo. Y más adelante, mira, va a estar cantando aquí con nosotros, Ana. Gracias por ver el video.